...y se tendría que tomarme un galón de whisky. Entonces, ahí vamos. Esa es la tope. Estoy, estoy muy amable. Necesito un beso. Un caldo de gallina. Un caldo de gallina. Un caldo de gallina. Un caldo de gallina. Otra vez. Tu suceso en la ceniza. Tu me enseñaste la vida. Para mi mundo de cosas. Para cantar mi alegría. A vencer contigo. A nochecer contigo. Reflorando el real destino. Que me quita tu pensado. Cuantas veces tu memoria. Y me trepanaba los dientes. Pensaba en tu historia. Para engañar a la muerte. Si vamos a ser contigo. Si vamos a ser contigo. Reflorando el real destino. Libre de cocina. Y amándome está. La felicidad. Mil ladrones voy. A escondidas. Me inunda la paz. Casi valorada. Y ahora busco. Tu compañía. A su lado viento seco. Sobre la cara caliente. Va de los mil incidentes. Y los perdidos reflejos. Se abre todo el cuerpo. Se abre con el alma. Parte de mí se ha dormido. Con su triste libertad. Y me ha amado. Te salve. Y si lo me duro. Tú eres el sol. De mi vida. A cada día. En la distancia. Me agota. Tu lejos y más. La vida se irá. Y sin tu voz. Mañana te haré. De los días. Haciendo asustar. Los corazones. Al calor. De tus abrazos. De día será. Camino del fuego. La noche caerá. Como el cielo. Aquí sin planear. Y andando sola. Yo te estoy alociendo Muchas gracias Gracias